Buenas noches estimados estudiantes en todo el país bienvenidos a esta tutoría, a esta videoconferencia dentro de la maestría de gestión empresarial para mi es un gusto recibirlo, es un gusto compartir y poder tener un espacio de interacción a partir de ahora y también a través del entorno virtual de aprendizaje en el módulo de comunicación y empresa ustedes habrán visto ya y estoy seguro por los mensajes que he recibido ya se han acercado los contenidos, ya han podido ver la propuesta contarán con las guías también y la idea de hoy es poder comentar los aspectos medulares en virtud de los cuales vamos a ir trabajando y prepararnos para desarrollar la evaluación a distancia y la evaluación presencial la próxima semana será un momento adecuado para empezar a abonar el conjunto de elementos que nos sean útiles quiero pedirles de manera muy particular que podamos practicar y ensayar con las evaluaciones a distancia y con un conjunto de ejercicios complementarios ya que estos nos van a ayudar y nos van a preparar de mejor forma para la evaluación presencial vamos a ver algunas preguntas objetivas y vamos ampliando un poco la manera de preguntas objetivas de las respuestas dicotómicas a las respuestas de alternativa múltiple también tenemos algunos casos de estudio cada una de estas preguntas irán acompañadas de su correspondiente estrategia de desarrollo en esto quiero pedirles que podamos trabajar podamos fortalecer podamos abrir espacios también de discusión y de conexión directamente entre los estudiantes ya que con la experiencia de semestres anteriores ha sido el elemento fundamental nodal que permite mejorar las capacidades conocer, evaluarnos y prepararnos para la evaluación presencial la aspiración es que todos con esta práctica podamos estar listos y podamos cumplir con los objetivos que se presentan en el programa académico y la aspiración es que juntos avancemos en este módulo y podamos aprobar en los tiempos previstos estaré atento más atento incluso a lo que ha pasado en estos días para poder atender sus inquietudes y juntos construir el conocimiento bien luego yendo a la parte de la presentación quiero pues recordar y poner los datos informativos es decir, estamos trabajando con un libro base que es el que ustedes han recibido o de comunicación estratégica de Editorial Gestión 2000 igual la guía que fue preparada por la profesora María Parecía Ferrari y que tiene un conjunto de adaptaciones un conjunto de preguntas va marcando el camino en función de la cual estamos trabajando y me permitió hacer algunas precisiones en los ejemplos que tenemos allí estos dos materiales como ya he sabido constituyen los elementos referenciales fundamentales lo que comento de trabajar o mantenernos en contacto a través del entorno virtual de aprendizaje me permito también reiterar que bueno la calificación que ya la conocemos todos se aprueba con una puntuación de 100 que es fruto de los 30 puntos de la evaluación a distancia y los 70 puntos de la evaluación presencial y el mínimo para aprobar sumando los dos es de 70 puntos sobre 100 bueno los objetivos que pretendemos que están explicados también en la guía es que procuraremos analizar la empresa frente al cambio identificar los desafíos que tiene la empresa reflexionar estos cambios y ver como la globalización está interviniendo y como está afectando a la empresa las organizaciones se enfrentan cambios y están apoyados en las ciencias de la administración estos objetivos están dispuestos para la la unidad número uno partimos de las definiciones es decir gestión en los negocios que pretenden el propósito es que se puedan reunir un conjunto de elementos y con una dirección alcanzar unos objetivos que signifiquen beneficio para la unidad para la comunidad para el conjunto de públicos que están en torno a la organización se hace alusión en esta primera parte a la capacidad de resiliencia es decir cómo los sujetos pueden sobreponerse a periodos difíciles y aprovechar esto como un fruto de un continuo aprendizaje entonces estos dos aspectos son importantes en el estudio del primer módulo que están explicados en la guía que ustedes tienen en sus manos en conjunto de condiciones del entorno que es importante conocerlas y saber interpretarlas para poder luego interiorizar y traducir estas condiciones el ejercicio de la comunicación que podemos hacer al interior de la organización y cómo desde allí manejándonos con oportunas herramientas de comunicación hacia una planificación adecuada de la comunicación evaluando también la posibilidad y la pertinencia de llevar la comunicación desde dentro hacia afuera de la organización nos permite orientar también este capítulo nos introduce en lo importante que es toda la emergencia toda la irrupción de las tecnologías de comunicación de las telecomunicaciones de la informática y cómo esos elementos deben ser incorporados en el ejercicio de la comunicación en las organizaciones bueno y un aspecto importante que también se plantea y que está considerado en el trabajo a distancia es interpretar estas macro tendencias elementos grandes de carácter global de carácter internacional que se convierten en referentes y en líneas transversales que influyen en las organizaciones estas macro tendencias hablamos de una hiper competencia es decir tenemos que saber diferenciarnos en el mercado sabemos conectar con esas necesidades del cliente y hay que comunicarlas entonces este elemento de saber que estamos en un mercado en un ambiente competitivo hará entender y asimilar que tenemos que identificar nuestras características identificar también las características del entorno de la competencia de los proveedores del estado del sistema en el que nos desenvolvemos para poder fortalecer un elemento diferenciador y a partir de allí pensar en las estrategias de comunicación que permitan asegurar un espacio en la sociedad un espacio en el mercado un espacio en el sistema en el que estamos desenvolviéndonos con la organización otra macro tendencia es una movilidad laboral que con la crisis europea una crisis internacional que desde el 2008 ha provocado un conjunto de cambios y ha llevado a que esta movilidad sea más evidente y que aquí en Ecuador también tengamos ya cercanos un conjunto de profesionales de otros países que nuestro capital humano también esté siendo promovido y esté siendo apreciado y demandado en otros elementos así que consideremos este elemento de la movilidad para también aprovecharlo es decir cómo la organización puede ganar conjuntamente con su equipo humano considerando que esta presencia temporal o una presencia a largo plazo permite promocionarnos mutuamente es decir cómo la movilidad va a estar en el entorno y cómo podemos aprovechar eso para el desarrollo conjunto y mutuo de la organización y de las personas bueno la comunicación en esta transparencia como les he comentado intenta identificar esos elementos positivos y esos elementos que creen valores es decir que sean un plus para la organización y a partir de allí poder mantener e incorporarlos en la planificación que hagamos en la identificación en los diagnósticos y en la correcta identificación de las acciones que vamos a hacer y luego también poder evaluar estas acciones que hacemos luego de la ejecución en las auditorías que también son necesarias para poder fortalecer es decir este elemento o esta creación de elementos esa creación de valor tiene que ser constantemente monitoreado y mejorado para que vayamos alcanzando mejores niveles de desarrollo mejores niveles de bienestar mejor integración y toda la organización el entorno los públicos estratégicos y poder mantener ese elemento ese concepto esa potenciación de factores que permitan promover y alcanzar los objetivos en el largo plazo de la organización bueno un elemento más que nos habla es decir de también considerar los elementos de vinculación de la ciudadanía un concepto que está muy presente y que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años el concepto de vinculación de ciudadanía de valoración y de promoción o de acciones positivas como se llama en el ambiente jurídico de los derechos es decir de la democracia de entender que somos sujetos de derechos y obligaciones y esto que está provocando cambios importantes en la región y en el core también es un elemento que hay que considerarlo también y que es muy positivo e importante porque permite también esta valoración real y esta respuesta es decir no estamos hablando con elementos pasivos estamos hablando con elementos activos que es fruto de esta dinámica de redes sociales esta dinámica de conexión esta dinámica de interacción permite una rápida retroalimentación hay otros elementos tecnológicos también que por citar algo cercano que estamos viendo en estos días que es la emisión ya de la tradición digital terrestre que tras decir trae un concepto de interactividad que nos va a permitir también utilizarla y encontrar más rápido la opinión de los consumidores es decir creo que se ven campos nuevos y que es interesante estar con esta visión y con esta relación cercana es decir de cómo estamos viendo ese entorno para también saber potenciar y aprovechar un entorno de efectiva la acción de entender que estamos sujetos de derechos y obligaciones y nos crean elementos positivos para poder desarrollar nuestras actividades de comunicación bueno y aquí entramos a un elemento importante que probablemente ustedes ya lo habrán visto en otros de los módulos es decir los públicos los stakeholders con quienes trabaja la organización bueno en la diapositiva podrán leer ustedes que es un término anglosajón que define la relación de la organización con los con los públicos y es importante entender que estamos en esta mutua de trabajo o emisión en dos vías es decir ambivalente que permite alimentar es decir no hablamos con personas como decíamos ya pasivos que no nos van a retroalimentar esta retroalimentación es importantísima y es la que permite que se pueda asimilar y que se pueda comprender y dar mejor respuestas a necesidades de los públicos entonces estos stakeholders conocerlos identificarlos mapearlos es sumamente importante para poder ubicarnos dónde están cuántos son en qué lugar se ubican geográficamente qué perfil tienen qué representación cuál es la cuota que de todos ellos informan nuestros públicos para saber entregar lo que ellos esperan de la mejor manera en la que puede la organización y nuestro trabajo en comunicación consiste en ayudar a la organización a tener estas vías expeditas con los públicos a poder responder aquellos habrá diferentes espacios diferentes vías de comunicación diferentes conceptos o una estratificación de mensajes transmitiendo efectivamente lo que somos lo que tenemos lo que aspiramos mantener esta comunicación de transparencia incluso apuntalando estrategias de comunicación en crisis si fuese el caso con total transparencia es decir esta transparencia esta apertura este trabajo en equipo esta generosidad nos hace ganar mucho es decir hay un valor detrás de aquello un valor que luego se va a ver retribuido en mejores condiciones de beneficio para la organización beneficio económico y otros adicionales aquellos no siempre digamos monetarios pero sí de un conjunto de valores que sumados constituyen el capital de la organización entonces esta relación con los públicos este entenderlos este ayudar a que se entreguen los mensajes y a que recibamos esa apreciación de los públicos es muy importante y es un elemento fundamental en este módulo es decir entender los públicos identificarlos evaluarlos y responder a las expectativas que cada uno de ellos tiene bueno hablamos de nuevos enfoques es decir hablamos de los valores de la empresa de la imagen de la empresa cambiamos de una campaña publicitaria a una campaña de comunicación y de consumidores como ya hablamos de paradigmas de elementos tal vez un tanto digamos vistos como objetos a entenderlos como sujetos entonces en vez de hablar de una campaña de quiero venderle algo quiero comunicarme con la organización quiero efectivamente alcanzar que juntos alcancemos un beneficio entonces cambiar esos paradigmas con los que nos hemos ido tal vez educando a un reaprendizaje a entender que es una relación de personas y una relación de mutuo beneficio una relación que nos va a permitir ayudar nuestro objetivo es crecer tener un beneficio pero el objetivo de mí del quien está enfrentamente a mí quiere alcanzar ese beneficio entonces el objeto es que juntos ganemos si hablamos de planificación estratégica y que intentamos ganar vencer pero que sea un triunfo en equipo es decir que todos sintamos ganadores es decir aquí prepararnos para en conjunto buscar esas ganancias mutuas es decir no se trata de que yo gano yo y los demás pierden busquemos el beneficio conjunto es decir a través de la comunicación entendiendo algunos objetivos de la organización preguntando sus directivos planteando la proyección que tenemos mensualmente anualmente por el periodo que vamos a trabajar entre esos beneficios y en ese conjunto ganar y esto de los que nos habla esta parte del capítulo es ese cambio de paradigmas que bueno ya han cambiado y están renovándose diversificándose y tenemos que entender los aquellos es decir en esta parte del texto nos habla están expuestos en la diapositiva pero estamos también entrando una nueva dimensión de la que conversábamos es decir una dimensión en donde hay una mejor toma de conciencia de las responsabilidades y derechos de los ciudadanos por lo tanto hablamos de ciudadanos sujetos que también buscan una construcción mejor de su hábitat y allí podemos aportar mucho bien vamos a la segunda parte de las que están planificadas la segunda unidad de las que están planificadas en este módulo de comunicación y empresa esta unidad se intitula organización en relación con el proceso de comunicación bueno como todas las unidades está presente en la guía ustedes podrán ver los objetivos pretendemos comprender los antecedentes y la relación de organización con la comunicación identificar estas interacciones y bueno empezamos a desarrollar el capítulo la empresa bueno está ligada a comunicación incluso hay algunos autores que hablan de que en realidad la comunicación está en la esencia la relación propia de las personas es decir no se entiende la naturaleza misma de las personas sin la comunicación es decir está presente en la esencia de las personas es decir no hay vida sin comunicación entonces es el elemento medular el vaso comunicante el que permite el flujo en la vida de la organización por lo tanto entender que hablamos de un capital de un elemento importante sin el cual no hay acción es decir está vinculada la acción a la comunicación bueno les comentaba aquí que hay un conjunto de elementos de signos de sentidos de contextos de continentes y contenidos que expresan la comunicación entonces en tanto y en cuanto podamos también reflexionar sobre esto podremos apoyarnos en este conjunto de elementos que comunican y también aprovecharlos para mantener esta relación de la organización con sus públicos a través de estas vías de la comunicación y somos nosotros quienes jugamos un papel importante en poder hacer que haya esta vinculación esta interacción desde dentro hacia afuera desde afuera hacia adentro y dinámica es decir entre los actores externos hacia la organización también la comunicación es estratégica cuando cuando colaborar alcanzar la misión de la organización con sus acciones tienen significado para los públicos es decir ya nos estamos involucrando aquí un día poco en esta comunicación estratégica es decir partimos de entender de asimilar la visión la misión las acciones que quiere la empresa los resultados los objetivos que pretende alcanzar estas planificaciones esta planificación estratégica de la empresa va a expresarse en elementos cuantitativos pero que necesita de un conjunto de elementos cualitativos para llegar a aquellos e incluso los cualitativos se verán reflejados también en indicadores en resultados que permitirán entender cómo hemos avanzado entonces desde esta perspectiva es importante el poder ayudar a traducir esta que esta planificación que esta visión de la organización sea alcanzada y en eso nos comprometemos mucho y también tendremos que considerar que somos una unidad una persona un departamento un equipo que tiene una línea directa con los órganos directivos con la parte superior de los organigramas y es nuestra responsabilidad poder traducir poder ayudar a que se dinamice esta relación en las estructuras de los organigramas en las planificaciones hay modelos jerárquicos modelos lineales modelos un poco militares pero nuestro papel consiste en que el modelo que sea que responda mejor a los objetivos de la organización en que ese modelo fluya el contacto fluya la relación y para eso vamos a ayudar desde la comunicación a apoyar a que esa visión a que esa aspiración logre su cometido sirviendo y ayudando desde la comunicación bueno se seritera aquí también que contribuye en esas políticas y que contribuye y genera valor en la organización bueno aquí hay una relación acto hecho experiencia y esas experiencias comunican también es decir el impacto la impresión que decimos esa primera impresión dice mucho y aspiramos a que esas impresiones que sabemos que comunican sean las mejores para poder apoyar desde nuestra competencia nuestra responsabilidad a que esa comunicación a que ese hecho que comunica sea de la mejor forma ciertamente que hay ocasiones en las que digamos no es competencia directa pero si nos toca entregar ofrecer los elementos de reflexión para que quienes toman decisiones puedan evaluarlas y hay también implícita una cualidad ética de la comunicación y ética entendida como el mejor bien es decir entendida como el poder provocar que quienes deban tomar la decisión tengan que sufrir entre dos bienes es decir no presentar es decir lo menos malo porque el objeto no es que nos toque llegar a proponer entre el bien y el mal sino entre el mejor bien posible entendida así la ética y entendida así el papel de la comunicación significa que estamos agregando ese valor a la organización es decir le estamos llenando de cualidades de beneficios y atributos a la organización a la marca al concepto al producto y allí identificar ese conjunto de elementos va parte de estos elementos de la comunicación de la propuesta de la comunicación hacia la empresa bueno aquí hay un texto que está tomado del libro base es decir cuando la comunicación no tiene el poder de generar acción aparece como una pieza decorativa en la compañía cuando no tiene la posibilidad de entregar este plus este valor positivo claro no tiene sentido y lo hemos visto en diferentes casos desde la realidad próxima de la familia cuando no viene cargada de significados es superfluo y esa superflua pierde valor y entonces empezamos a provocar que haya un desequilibrio porque luego habrán otros elementos que quieren imponer o sea el objeto aquí es ayudar a que los objetivos se cumplan a que la unidad los directivos los diferentes staff en el modelo que corresponda puedan entregar y puedan comunicarse y puedan entender que esto que están haciendo es muy valioso para sus públicos sea una organización privada pública mixta nacional internacional educativa comercial deportiva hay mucho que podemos comentar es decir a partir de entregar esos elementos y nos faltará siempre espacio nos faltará siempre tiempo cuando estemos en esta línea de poder provocar comunicación de poder provocar que esos elementos de la organización que esos elementos reales que esos elementos evidentes que aunque sean debilidades pero habrá que comentarlas para fortalecerlas es decir si intentamos ocultar ahí empezamos a provocar esto que no tenga sentido la comunicación que sea un elemento de forma pero no de fondo bueno y luego hablamos vemos aquí la empresa es emprender esa actividad entonces lo que hace el texto es comentarnos de que en el concepto propio de empresa está implícita la comunicación es decir la empresa va a actuar nunca nunca no va a actuar o sea emprender significa acción por lo tanto esa acción significa comunicación porque está implícita allí la comunicación bueno la comunicación en este mismo apartado de actos y mensajes la comunicación existe como es el permiso de la organización efectivamente hay una comunicación formal y una comunicación informal y una comunicación que los integrantes de la organización la están generando llego saludo comento especulo y ya está y allí hay un elemento de comunicación entonces lo importante es que podamos garantizar esos dos canales de comunicación y podamos alimentar los canales de comunicación con los elementos directos de los que tenemos conocimiento es decir entregar aquello porque el otro que ustedes también habrán visto y lo estudiaremos si empiezan a generar otros elementos que distorsionan la comunicación que hacen ruido a la comunicación que no alimentan y que distorsionan la comunicación hablar siempre en estado puro hablar en el concepto de servir es decir provocar que esa información para que sean los demás sean los medios sean las relaciones públicas y quienes hablan de la organización es decir yo voy a entregar voy a comentar lo que está pasando aquí para la información de aquello es decir no voy a decir cuán bonito soy o cuán es la organización sino que voy a entregar elementos para que se pueda hacer comunicación bueno tenemos otro apartado aquí en este capítulo que es la comunicación como inteligencia para negocios y la sociedad hay un conjunto de saberes de cómo se hace de aprendizajes que es el capital es el patrimonio de la organización es decir que la organización sabe tiene un saber un elemento para elaborar un bien un servicio que es único a esa organización que lo generó fruto de un conjunto de experiencias fruto de un conjunto de investigaciones fruto de un conjunto de puestas en práctica y entonces esto es un factor que ayuda al desempeño de las organizaciones bueno y luego la idea es que podamos en eso en ese conjunto de actividades mejorar y que nos permita retroalimentar e incrementar este capital a la organización para poder hacer más y mejor estos bienes o servicios que estamos haciendo bueno comunicación es más que información efectivamente es decir porque hay una retroalimentación es decir no solo nos convertimos en amplificadores en difusores sino que valoramos quien está referente con quien trabajamos con quien negociamos y entonces esa valoración ese retorno hace que haya comunicación las consultorías revelan que se necesitan especialistas en comunicación es decir que puedan montar estas estrategias de interacción lo hemos visto y probablemente algunos de ustedes estén aquí porque están en sus organizaciones en donde están trabajando requiriendo este fortalecimiento de la capacidad de comunicar entonces hay toda una eclosión todo un crecimiento de la valoración de nuestro campo y es un buen momento para poder aprovechar y conocer más de la comunicación de las organizaciones e involucrarla en el día a día de lo que estamos haciendo las consultorías de lo que nos está explicando el texto base revelan que las organizaciones que hoy en día se busca esta transparencia un escrutinio público es decir es cada vez más más cierto y más evidente esta solicitud de poder participar de línea más directa con las organizaciones por lo tanto hay esta valoración de la comunidad cómo produce la comunicación las organizaciones se están preguntando y nos están preguntando nosotros mismos cómo impacta la comunicación en las organizaciones y cómo llegamos a estos puntos de equilibrio de cómo socialmente respondemos cómo socialmente nos comprometemos cómo podemos a través de lo que hacemos devolver y construir una mejor comunidad es decir en tanto y en cuanto podamos trabajar en un entorno positivo en un entorno beneficioso para todos así ganamos todos la organización devuelve también eso es decir estamos recibiendo un conjunto de factores productivos de la sociedad el talento de las personas el talento creativo de ellas unos recursos naturales que debemos utilizar de manera sostenible un conjunto de aportes de capital que están reunidos en una institución que nos hay es decir hay un conjunto de factores que están llegando a la organización que estamos transformándolos para beneficio de la comunidad pero no nos interesa solo entregarlos para ganar nos interesa para que juntos ganemos entonces y eso hecho con el concepto del mejor bien posible que ya significa actuar de manera ética va a permitir que haya esta responsabilidad con la sociedad desde la organización bien vamos entonces a la tercera unidad que es la función de la comunicación estratégica que se está que se ha denominado así la tercera unidad de nuestro programa de estudios que pretendemos en esta unidad analizar la importancia de la comunicación estratégica la comunicación estratégica desde el trayecto de detectar los problemas identificar cómo actuar frente a aquellos problemas y ya gráficamente y en gestión identificar este mapa de públicos la comunicación y estrategia bueno estratégica bueno es un término que viene de otro campo de un campo más militar es decir cómo alcanzar objetivos cómo ganar la batalla es decir estamos en un bueno visto así como un enfrentamiento donde queremos liderar pero más que enfrentamiento es cómo juntos buscamos este encontrar este espacio que aún falta por cubrirse para cubrirlo mejor encontrar esta necesidad que ha sido emergente que no había antes para atenderla de la mejor forma cómo ganar en el sentido de ganar en calidad es decir cómo hacerlo mejor en una economía de mercado entendiendo que no es perfecta que hay imperfecciones de mercado pero identificar allí esos elementos para la mejor forma de entregarlos y aspirar a que esta acción nuestra contribuya en una equidad en un beneficio social cómo llegar a los diferentes puntos la comunicación bueno decíamos que emprender es acción y acción es comunicación bueno y la comunicación es estratégica porque es un proceso continuo y permanente vamos a apoyar es decir si el liderazgo de la organización es fuerte es un liderazgo positivo va a demandar mucho de la comunicación si la comunicación es real de doble vía va también a motivar a que el liderazgo siga creciendo es decir a que no se estanque siempre nuestra naturaleza nos lleva a buscar mejores condiciones mejores espacios estamos en una situación de crisis internacional que exige mejores respuestas estamos ante una escasez de recursos que nos plantea interrogantes de cómo aprovecharlos mejor estamos comprometidos con garantizar un conjunto de plazas de empleo y esto nos plantea nuevos retos a la organización y a la comunicación para poder llevar a esos objetivos a su cumplimiento y motivar a esos liderazgos es decir va a abrir nuevas perspectivas va a permitir que el líder tenga esa visión que necesita es decir el papel fundamental del líder es que tenga visión entonces esa visión va a ser alimentada por una de las mejores vías de la comunicación entonces allí está el elemento o la característica estratégica de la comunicación es imposible gestar mantener desarrollar un proyecto empresarial al margen de la comunicación efectivamente es decir son dos realidades que van a ayudarse van a complementarse es decir el liderazgo de la organización y la comunicación es decir son mutuas y van como una cadena es decir una detrás de otra cuando alguna de ellas se retrasa la otra le va a ayudar la vida la vida de la empresa depende de la calidad de la habilidad para integrarse en la sociedad la adaptación a las demandas de los stejoles la integración de recursos humanos y capital es decir conociendo estas características les decía y aquí empezamos ya a poder valorar las técnicas que estamos utilizando desde la comunicación es decir las técnicas que las empresas tienen para comunicar la publicidad depende de los recursos que tengamos las relaciones públicas es cómo acercarnos a los medios cómo provocar que los medios puedan informar a la comunidad de aquellos elementos positivos de aquellas acciones que estamos haciendo que no tienen costo es decir dentro del conjunto de técnicas de nuestra caja de herramientas si se quiere tenemos algunas es decir hemos visto esto es decir las nuevas tecnologías las redes sociales el lobby es otra de las herramientas que tenemos los diseños es decir hay varios elementos de los que podemos hacer uso pero van a emplearse en función de la planificación en función de el diagnóstico en función de esta interpretación positiva de los públicos que tenemos entonces serán necesarias todas sí dependiendo de los objetivos dependiendo del momento dependiendo de la aspiración que tengamos es decir nuestro compromiso es ayudar a crecimiento de la organización nuestro compromiso es ayudar a que haya una comunicación de doble vía por lo tanto habrá que utilizarlas en diferentes momentos es decir queremos impulsar queremos introducir un producto nuevo un servicio nuevo pues la publicidad nos va a ayudar en eso es decir llegar con diferentes estrategias de publicidad hacer puntos de degustación hacer una impulsación del producto otras más de las tradicionales queremos mantener el concepto queremos mantener esa relación buena con los con los públicos las relaciones públicas nos nos ayuda una agenda de medios el contacto con los medios de comunicación una invitación a representantes de nuestros públicos de nuestros consumidores queremos aprovechar esta introducción de las redes sociales sabemos que el porcentaje de penetración de internet ahora está probablemente por cerca del 60% ya que es bastante interesante por lo tanto y vemos que está llegando una generación a un público podemos utilizar aquello es decir lo que ustedes verán en otros módulos la actividad de las redes los administradores de redes en las organizaciones realmente importantes o queremos llegar a parlamentar porque es importante que se consideren las políticas públicas algo que permitirá este beneficio para la comunidad y para nuestra organización habrá que actuar haciendo este contacto este lobby con los líderes con los tomadores de decisiones entonces una vez que vamos en esto que entendemos que es estratégica la comunicación que identificamos a los públicos que nos acercamos a los objetivos a la visión a la misión evaluamos nuestra caja de herramientas de comunicación y empezamos a proponer las pertinentes para los objetivos dependiendo también de la cantidad de presupuesto a la que dispongamos todas tienen un costo implícito de gestión de tiempo de recursos pero unas tienen digamos una inversión mucho más efectiva y directa que otras problemas recurrentes en las organizaciones están listadas en nuestro libro de estudios los objetivos no han sido comunicados o si fueron comunicados no fueron alimentados es decir necesitamos que las cabezas de la organización que los directivos hagan vivo ese liderazgo es decir no basta con tener declarada la visión y la misión hay que transmitirla hay que alimentar la visión hay que con ejemplos cotidianos con la práctica diaria con los hechos diarios alimentar la visión requerimos líderes la sociedad necesita líderes necesita referentes y la organización también necesita ese referente necesitamos fortalecernos todos no hay que temer si hay elementos si hay riesgos si hay peligros si de pronto no es el mejor interlocutor pero seguro que si transmite que si tiene esa intención esa presencia ese propósito de buscar beneficios para todos ya habrá un buen elemento un buen vocero de la organización transmitirá aquello es decir y poder incrementar frecuentemente la visión de la organización a veces los discursos cooperativos son incongruentes incongruentes entre lo que se dice y lo que se hace hay que cuidar esa coherencia una visibilidad externa muy baja a veces pensamos que bueno que se llegó a un techo de desarrollo y que estamos bien y que no hay que seguir creciendo bueno ya son decisiones de los directivos pero nuestro papel consiste en hacer ver que hay algo más en informar de los cambios del entorno para que se puedan tomar decisiones porque es un continuo es decir no paramos de evolucionar pocos reconocimientos fortalezas empresariales es constante y continuo aquello los valores organizacionales son insostenibles bueno si pasa eso habrá que evaluarlos e informar para poder identificar esos nuevos elementos esos nuevos horizontes los que hay que tener decía que el papel del líder es tener visión y nuestra responsabilidad es ayudarle a que esa información le alimente la visión bueno y luego les comentaba de los elementos cuantitativos decir hay que tener indicadores de gestión bueno la publicidad más las relaciones públicas más la promoción suman propósitos de marketing como tal la comunicación esa relación continua debe ser articulada con visión global y una lógica estratégica es decir hay esta conexión con la alta dirección y somos ese vaso comunicante desde las máximas jerarquías hasta los niveles operativos y esos elementos transformarlos en ventajas competitivas bueno hacer cercanos ser tangibles los factores diferenciales de la organización casa adentro es decir alimentar también la comunicación interna de alguna manera es decir también pensar en los elementos de comunicación interna nos competirá para poder también identificar casa adentro qué es mejor cómo llegamos cómo mejor nos entienden nos escuchan nos leen y también provocar aquello es decir hay diferentes formas dependiendo de la organización dependiendo de los momentos habrá ciertos sitios donde es mejor en las mañanas habrá otros donde es mejor fuera de los días laborables todos son importantes y todos son complementarios entonces nos va a ayudar mucho también esto a mantener este círculo importante de identificar causas y comunicarlas para poder avanzar en la organización bueno cuando identifiquemos causas o dificultades habrán que tomarlas en cuenta para ejecutar un plan de comunicación y los ejes de la estrategia de la estrategia que están expuestos en el texto es decir relacionar el plan estratégico de la organización con este propósito de corregir estas debilidades en función de lograr efectivamente los objetivos organizacionales bueno comentó un proceso administrativo parte de una planificación una ejecución y una evaluación pero en este caso parte de la análisis es un diagnóstico hacemos el plan estratégico las acciones y el plan de comunicación esta es la lógica en la que vamos a trabajar es decir hacer esta cadena es decir partir desde un análisis de la visión y misión un diagnóstico una evaluación de la situación de la organización un plan estratégico con acciones objetivos un plan de acción interno y externo y igual un plan de comunicación como comentábamos casa adentro casa afuera un plan de comunicación interno y externo bueno la acción estratégica de las organizaciones es decir alcanzar ir hacia ese futuro que aspiramos estar en una continua retroalimentación es decir alimentar frecuentemente lo que estamos haciendo es decir a veces pensamos que esa planificación original nos permite ejecutarla hacia el ciento por ciento pero como un todo presupuesto es una presuposición de lo que va a ocurrir no siempre ocurre como nosotros pensamos es una buena guía pero hay que estarla alimentando fortaleciendo innovando con esa continua toma de contacto con la comunidad luego los objetivos con creatividad y motivación y un modo de conducir la empresa es el desarrollo de valores corporativos capacidades gerenciales y volcar los cestos en la actividad administrativa como tal bueno aquí vamos a ir un poco ya al tema de los elementos cuantitativos para adecuarse a la realidad del mercado para descubrir oportunidades para proyectar el futuro frente a un ambiente de certidumbre tenemos que volcar esto en acciones en actividades organizados racionales con un carácter profesional para alcanzar los resultados es decir lo que tenemos que hacer es mantener es decir esa previsión y anticiparnos un tanto en qué queremos llegar o sea queremos alcanzar esos resultados pero entender también que estos este incertidumbre se puede pasar y en esa planificación hay que estar en esa continua retroalimentación para que el plan de comunicación permita obviamente alcanzar los objetivos fruto del diagnóstico que hemos hecho originalmente bueno les comentaba que la evaluación es un tema importante porque permite entender qué fue lo que hicimos y entonces una parte del texto nos habla también de las auditorías de comunicación evaluar es decir poder medir no para sancionar poder medir para corregir poder entender cuáles fueron esas acciones de comunicación que originalmente las planteamos cómo se ejecutaron cuáles fueron más consumidas cuáles fueron más demandadas cuáles fueron las que más alcanzaron el propósito que quería lograr es decir enlazadas igual en esta dimensión estratégica se las propone se las solicita y también nos va a permitir irnos educando en cómo leer cómo interpretar estos resultados es decir a veces decimos sí alcanzamos lo que pensamos sí la gente se informó pero cuántos leyeron cuántos consumieron qué formato fue el que mejor llegó entonces la auditoría permite hacer eso es decir nos permite evaluar y fortalecer aquello y lo que está fuerte aprovecharlo mejor es decir trabajar más en ese aspecto y permite también orientar como una auditoría financiera una auditoría de gestión también aprovechar más y mejor estas economías procesales estas economías de recursos y también potenciar mejor las estrategias de comunicación y la inversión que hagamos en las estrategias de comunicación bueno los públicos y su clasificación bueno las personas cuyos intereses están afectados por la acción de la organización bueno queremos informar y obtener respuestas de aquellos bueno y aquí vamos al mapa de públicos es decir bueno el texto nos comenta un conjunto de elementos es decir por qué es importante evaluarlos hace un conjunto de actores que son clásicos en esta parte de los estudios de las ciencias de la comunicación grooming y hand es decir cuáles son los públicos conocerlos e identificar los tres de este mapa de públicos una de las propuestas de la evaluación a distancia es hacer ese mapa de públicos gráficamente es decir si nuestra relación está en el centro cuáles están próximos a nosotros cuáles están más distantes más cercanos todos los que nos afectan y cuál es esta relación para atenderlos mejor a todos es decir el que está más próximo qué demanda cómo me conecto con él entonces para eso nos va a ayudar mucho este mapeo del público bien hasta allí la unidad tres de esta parte vamos a la unidad cuatro la unidad cuatro es por qué las organizaciones tienden a cuidar su reputación vamos a hablar de la identidad institucional o del ADN de la institución de la personalidad que tiene un conjunto de atributos y de estos rasgos que nosotros como personas también la reconocen en la organización es decir hay un conjunto de elementos físicos culturales que nos dan a conocer igual pasa con la organización la imagen de la organización es la representación que surge en el público de la organización es una sumatoria de percepciones la imagen de la organización se forma de manera espontánea y entonces es la imagen de la organización aquella es decir la representación que tenemos que surge en el público de lo que estamos haciendo la reputación es una valoración de los públicos es decir cómo nos cualifican qué piensan de nosotros eso es un producto de la conducta de esta relación con los públicos es un concepto emergente y es un resultado ponderado es decir sopesado entre calidad y desempeño ayuda a cotizar la empresa ayuda a esta reputación ayuda un poco a valorarla es decir es un elemento que nos permite un prestigio que tiene su traducción en la cuantificación de la organización reputación y equidad de marca es decir el nombre de la marca más una identificación gráfica implica la reputación la reputación puede dar valor a los bienes y servicios que hace la organización muestra la esencia de la empresa propuesto de esta identificación de la marca es diferenciar ayuda a tomar decisiones y nos relaciona mejor con los públicos miren ustedes lo importante que es estos elementos que hemos visto de la percepción de la representación mental que tenemos de la imagen de la reputación de la valoración que tenemos y como esto se traduce en la cuantificación de la organización bueno veremos otro concepto que es el de cultura corporativa y de cultura organizacional cultura como la sumatoria de aspectos visibles audibles y sensibles de la organización valores expresados en códigos de conducta y declaraciones de principios como cultura de la organización cultura y comunicación se complementa porque cultura la comunicación es un recurso importante en la cultura es decir está implícita en esos valores en esos códigos que estamos llevando hacia la organización la cultura organizacional opera para entender y apreciar más los valores de la organización como características de la división de trabajo y opera también en las relaciones es decir hay una cultura hay una forma de actuar que van a dar identidad también a la organización va a transformarse en un conjunto de elementos de práctica cotidiana en un elemento orientador de las políticas de la organización entonces desde ese aspecto y la comunicación es parte de esta cultura es decir es la que construye también la cultura y la que va a darle característica a la organización y vamos a acabar el módulo con la entender o conocer mejor el aspecto de lobby es decir de los elementos políticos de la relación es decir de la aproximación de la organización con su entorno y bueno se usa más la expresión lobby para esta vinculación este diálogo este estar presente en el entorno social en el entorno político de donde nos pertenecemos no para provocar digamos participar en política en elecciones más bien en el sentido de relación es decir de relación para poder apoyar para poder solicitar que las condiciones en las que trabajo me permitan mantener canales fluidos con los públicos es decir lo que bueno también aquí hay otro elemento cuantitativo es decir lo que se mide se puede mejorar entonces lo que hace lobby es ayudarnos a esta aproximación para poder provocar esas condiciones que permitan un resultado positivo ¿por qué medir? es decir para racionalizar para distribuir para justificar para concretar objetivos la evaluación deberá responder un conjunto de técnicas y luego habrá que también evaluar estas posibilidades es decir costo-beneficio que es uno de los indicadores de gestión pero hay otros más es decir entre la eficiencia entre la eficacia entre la valoración es decir de alcanzar ese beneficio es decir y también esos resultados sean positivos no siempre y también entender que estos elementos de calidad y de cantidad es decir hay que tener un peso entre los dos es decir para poder llegar a estos rendimientos de la organización bueno criterios de evaluación es decir vamos finalmente a ver si los objetivos fueron alcanzados si las actividades fueron ejecutadas si los problemas fueron resueltos si hay una aceptación del público es decir vamos a fundamentalmente tratar de que ese resultado final es decir en esa auditoría que hemos propuesto hacer entender también o alcanzar conclusiones en elementos de calidad cantidad de tiempo es decir calidad en qué calidad alta baja media en qué cantidad 5 10 15 y en qué tiempo es decir que estos tres elementos ofrecen también guiar en el momento de poder medir llegar al fin de las acciones en esta evaluación es decir en cantidad calidad y tiempo y bueno ya hay formas de poder obtener esos resultados de formas directas entrevistas sondeos es decir un conjunto de técnicas que permitirán alcanzar esta retroalimentación y obtener estos indicados los que estamos haciendo bueno y finalmente aquí como les decía tenemos estos elementos de estas relaciones es decir la empresa contribuirá a construir espacios de armonía y de colaboración fluida con la sociedad es decir a través de este lobby es decir de acercamientos bien y quiero nuevamente solicitarles que nos mantengamos en contacto a través del entorno virtual de aprendizaje voy a desde la próxima tarde del día lunes voy a empezar a publicar un conjunto de preguntas que nos van a guiar y nos van a preparar para responder la evaluación a distancia y que estos también van a estar vinculados con la evaluación presencial yo les solicito que estemos actuando en esto y que podamos juntos construir esto y estoy seguro que si lo hacemos juntos la evaluación presencial será muy satisfactoria bueno les dejo la dirección de correo electrónico que ya está también en la guía bueno una cuenta en twitter que manejo y un blog en el que estoy publicando con cierta frecuencia algunos materiales adicionales para la asignatura estoy a su disposición para las preguntas que tengan por favor bien este bueno estoy a su completa disposición será grato contribuir juntos y construyendo este este espacio y los elementos de comunicación organizacional que apoyen el desarrollo de la profesión nuestra y de la organización en la que nos empeñamos es un gusto y hasta pronto con todos